No, no voy a alcanzar. Quédate abajo, ¿no? Seca el cañón. Seca el cañón. Seca el cañón. Seca el cañón. Oh, esta montada. Oh, no sé, un robo, no. No seca el cañón. Puta la wea. Ah, weón. Viol, weón. Viol, loco. No, no, no. La plaza fue en el puro gacho, tío. Mueve, Omínigo. Toma la manada. Dispara al frente. Diez segundos duramos. Duramos lo que... en la cuenta regresió, plena. Hay que sacar el centro de mando, ¿aquel? ¿aquel lo puede sacar el Sergio? ¿que pasa plata? Ya. ¿O tenis plata? ¿que? ¿cuál es el Sergio? ¿a quién le va a pasar plata? ¿aquí tienes algo de dinero? De ahí me pagan al revés, me voy a enseñar a la cosa. ¡Los arrejales! ¡¡Ladrejales! Nosotros ya estamos... ¿Qué haces aquí? No, vamos a hablar... ¡No! ¡No lo dejara la quinta a base! ¡Abuelo... ¡Valora! ¡Papare con humo! ¡Papare con humo! ¡Papare con humo! Ahora viene el otro, ¿verdad? ¿Agresión? Ahí está Arriba aquí ¡Suscríbete! ¡ annoyed! ¡Enienen aquí! ¡Regir, cabrón! ¡Regir! ¡Regir, hombre! ¡Regir, Mercedes! ¡Regir,іти! ¡Suscríbete! ¡Un agolante! ¡Oh! ¡Está andoms! ¡Chas! Me faltaron dos Correa, estamos reparados Chico, 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 chico ¿Quivo abajo o aquí abajo? ¿Quivo abajo o aquí abajo? ¡No! 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 Ya, la misma, vamos a ver Se paren en las manos Queríamos dejarlo para atrás ¡Ahhh! ¡Puerte pa' acá llegó! ¡Arriba! ¡Ah no, era el estilido! ¡Ajúda, 100% más! ¡Puerte pa' acá! ¡Puerte pa' acá! ¡Muchas gracias, não falta! ¡Vamos verlo! ¡No es mejor! ¡Y USUOO! ¡Y USUITOS! 2 2 2 2 2 2 2 2 3 jaja, la wea mala wea se perdió la droga ah? se perdió la droga yo voy a llegar a la consola que estoy con los buenos juegos, puta, los gachos yo voy también, amigo si pues tenis que reiniciar no mas asi que ya cabro, me abono al tiro a lo que inicie la wea no mueran, no mueran no mueran, no mueran no mueren, no mueren cuidado, cuidado, cuidado no mueren lo mataron o no? no que al puro y le había dando esto me servirá no se ahora 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Iba a morir o no ya? ¿Quién me da plata para hacer...? A ver si es plata, loco. Ahí quedan 3 saludos. ¡Suscríbete! ¿Te tengo una luta? ¿Te tengo 2? ¡Horido mi lancia! ¿Qué va a salir ahora? ¡Horido, lo mismo! ¡Horido! ¡No le damos a la luta! ¡Estoy quemando arte para mí! ¡Mario! ¡Necesito ayuda! ¡No! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Revítenme! ¡La blanca! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ul gran aire fui! ¡Ah, oh! Arriba Revinen ¿Puedo ir al pancheo o no? ¡No granada! ¡Revive! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que muerto! ¡Que muerto! ¡Que muerto! ¡Que muerto! ¡Que muerto! ¡Gracias! ¡Que muerto! ¡Ahhh! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.